Era el 20 de noviembre de 1958 cuando daba inicio a una de las mayores victorias del ejército rebelde, la batalla de Guisa dirigida personalmente por Fidel Castro. Guisa había sido el sitio escogido, una localidad ubicada a 20 kilómetros al sureste de la ciudad de Bayamo y a 133 kilómetros al noroeste de la ciudad de Santiago de Cuba. El combate, donde participaron unos 200 rebeldes, permitió a las fuerzas revolucionarias aprovechar los armamentos allí concentrados para continuar la ofensiva en diferentes localidades como Jiguaní, Contramaestre, Palma Soriano y El Cobre. Mientras, desde el segundo frente oriental, dirigido por Raúl Castro, eran tomados importantes pueblos como Alto Zongo, La Maya, El Cristo, Dos Caminos y San Luis. Durante los días en que Fidel y su tropa se trasladaron de la comandancia de La Plata hasta Guisa y durante el desarrollo de la batalla se manifestaron sus dotes de estratega, su visión política y su valor personal que condujeron a los rebeldes a la victoria. El triunfo fue un golpe irreparable para las tropas del tirano. A partir de entonces, oficiales y soldados quedaron plenamente convencidos de su futura derrota. Tomar la posición era el principal objetivo de los jóvenes revolucionarios dirigidos personalmente por Fidel. En Guisa cayó el capitán del ejército rebelde, Braulio Coronú, defendiendo la estratégica loma del martillo que hoy ostenta su nombre. La batalla de Guisa se prolongó por diez días y se considera la mayor victoria militar del ejército rebelde en la Sierra Maestra por abrir las puertas del llano en la ofensiva final hacia Santiago de Cuba. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.